Hola, yo soy Unuel y el día de hoy vamos a aprender sobre una bebida nueva, entre comillas, porque se lanzó hace un año aproximadamente. Vamos a platicar sobre canijilla. Canijilla no es una cerveza a pesar de que está hecha con malta. Es una bebida lista para tomar que se le conoce también como RTDs. ¿Qué significa RTD? Ready to Drink. Se les llama RTDs porque no necesitas mezclar absolutamente nada, sino solo las sofrías y están listas para consumirse en ese mismo momento. ¿Sabías que las bebidas RTDs nacieron hace aproximadamente 20 años? Y sí, las recordarás con marcas como New Mix o Four Loko. Lo increíble de canijilla es que no tiene vodka, tequila ni ningún otro tipo de alcohol. ¿Cómo se extrae el alcohol de canijilla? De la fermentación entre la malta y otros azúcares. De ahí se obtiene el alcohol de canijilla. Si ponemos atención a todo lo que contiene canijilla, desde la imagen hasta el sabor, nos va a transportar a tradiciones muy, muy mexicanas. Por ejemplo, la calavera que está aquí simboliza la tradición de Día de Muertos. El color que tenemos aquí es de esta que acabo de abrir que se llama mango picocito. Todos aquí en México hemos disfrutado de un mango recién picado con limoncito y un poco de chilito. Esto es canijilla y es el primer sabor que tenemos. Otra cosa que tenemos de la imagen de canijilla es que los colores que vemos de este lado nos sigue remontando a una cultura mexicana, ya que estos colores los podemos visualizar en las casas de algunos lugares, como Tepoztlán, en un comedor o en una fachada de alguna casa. Y el otro sabor que tenemos es pepino limón. Este es un sabor mucho más fresco y es algo que todos necesitamos en época de calor o cuando vamos a la playa. Esta bebida nació para el precopeo y tienes que tener muy en cuenta que tiene 5 grados de alcohol. Por lo tanto, si te tomas 4 o más, yo creo que no vas a llegar a la reunión que tienes por videollamada con tus amigos o en algún futuro, alguna fiesta. Entonces tienes que tener mucho cuidado cuando consumas canijilla. Y recuerda que en esto de las bebidas siempre puedes experimentar como tú gustes. En este caso voy a probar canijilla con cerveza para ver qué tal sabe. Sabe súper rica. Te invito a experimentar y a crear cosas nuevas como yo que acabo de crear una canilager. Por cierto, antes de terminar el video, ¿dónde puedes encontrar canijilla? La puedes encontrar en supermercados, en 7-Eleven, en OXXO y en la tiendita cercana a tu casa. Yo soy Yumran y nos vemos en un próximo video. Bye, canijillo precopeador. Recuerda que si no alcanzas el timbre, no puedes consumir ni comprar este producto. Así que solo es para mayores de 18 años. Si tomas este producto, no manejes porque tiene muchos grados de alcohol y esto puede causar un accidente.